No solamente es un fuerte presidenciable para 2024, sino que también es un diputado bendito entre las mujeres. Vean ustedes cómo posa sonriente el diputado Fernández Noroña ante esta fotografía que le tomaron una vez que terminó su participación después de la xinga que le puso a los pañaguados este martes 25 de abril en la Cámara de Diputados. En un momento más el resumen de esta magnífica participación en tribuna. Cuando el diputado no está en tribuna dándole su medicina a los pañaguados y a los de movimiento fracasado, el diputado se encuentra visitando comunidades alejadas, comunidades que las demás corcholatas ni siquiera han pisado. Esta es la agenda para la última semana de abril del diputado Fernández Noroña. Este fin de semana, Tlapa Guerrero recibió con los brazos abiertos al diputado Fernández Noroña, lo cobijó en demasía. Las imágenes hablan por sí solas. En esta visita, en esta gira por Guerrero, el diputado Fernández Noroña pidió evitar prácticas incorrectas a favor de aspirantes presidenciales. Criticó que el gobierno estatal se meta a apoyar a una contendiente en Morena. Visita al diputado del PT Acapulco, Chilpancingo y Tlapa y aseguró que los ciudadanos elegirán al sucesor de López Obrador. El diputado federal del PT y aspirante a la candidatura presidencial, Gerardo Fernández Noroña, durante su discurso en una asamblea informativa. En las canchas de la colonia del PRI, en Chilpancingo, a su espalda, el comisionado nacional del PT, en Guerrero Victoriano Huences Real, la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, así como militantes petistas, son los que aparecen en esta fotografía de Jesús Eduardo Guerrero. Acompañado del comisionado en Guerrero Victoriano Huences Real y el coordinador municipal del PT, Roberto Ortega González, el sábado acudió a una asamblea informativa en la cancha de la Cerrón, en Acapulco, en donde se reunieron unas 300 personas. Durante su mensaje dijo que el relevo del presidente de la república es importante, por ello no será responsable de dividir el movimiento, por el contrario pidió que se respete los resultados de la opinión de los ciudadanos. La candidatura para 2024 no le pertenece a ningún partido, es una candidatura del movimiento, es una candidatura del pueblo, una candidatura que va mucho más allá y tenemos que ser cuidadosos, nuestros compañeros de Morena, somos hermanitos, somos aliados, pero luego entra el sectarismo, la arrogancia, dijo entre otras cosas en su participación, en su mensaje, el diputado Fernández Noroña. Pues así queridos amigos, parte del calor, parte del cobijo que le dieron a Fernández Noroña en esta visita muy productiva por el estado de Guerrero. En la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de este 25 de abril de 2023, las cosas estaban muy aburridas, los paniaguados subían a tribuna a decir las mismas mentiras de siempre, mentiras que repiten un día sí y al otro también, una sesión sí y a la otra sesión el mismo rollo. En México estoy combatiendo el régimen fascista y liberticida de Andrés Manuel López Obrador. Y fue cuando el diputado federal Fernández Noroña pidió la palabra, subió a tribuna, empezó a recetarle medicina a los paniaguados, a los conservadores, a los del movimiento fracasado. En eso un paniaguado se atrevió a interrumpirlo vía Zoom, no se encontraba presente en el recinto, quien se atrevió a llamar ignorante al ponente y fue que Fernández Noroña desató y aventó toda la medicina. ¿Qué son la oposición? Son unos hipócritas, vienen aquí a arroparse, que están preocupados por la salud del pueblo durante los... Aquí lo que se está planteando es recuperar la mejor estrategia de servicios sanitarios que ha habido el país para la población no asegurada, que empezó con IMSS-Coplamar y que ahora se realizaría con IMSS-Bienestar. ¿Con qué cara la oposición nos viene a hablar del inexistente seguro popular? No porque ya no está, sino porque nunca estuvo, ni era seguro, ni era popular. No le hacían cotizar a la gente y cuando llegaba enferma le decían no, fíjate que eso no podemos atenderte, fíjate que no hay medicamento. El comandante boró las alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Se fue durante su usurpación a decir que había cobertura médica universal en México, que era el único país de América Latina que lo había logrado. No tienen vergüenza. Lo que han hecho es negocio con la salud y con la educación del pueblo. Y no debe hacerse negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. En el libro A mitad del camino, que se los recomiendo, aunque sean muchos de ustedes analfabetas funcionales, del compañero presidente López Obrador, ahí deja muy claro cómo Narro, cómo Beltrones, cómo Gamboa, hacían negocio con los medicamentos. No tenían ni farmacéuticas, eran viles intermediarios. Y sangraron al país con miles de millones de pesos. No lo escuchamos bien, diputado. Es que anda fuera del país. Ponete, este ignorante sujeto necesita una pregunta. Turismo político se llama. Haciendo negocios con la salud. Diputado Ramírez Barba, ¿con qué opuesto? No, diputado le pido, por favor, que nos pregunto. Ya le digo que no. ¿Se puede decir, señor? Ya le digo que no. Gracias. Ya, por majadero le digo que no. Yo iba a citar su pregunta, pero a los majaderos... La iniciativa, si se tomaran la molestia de leerla, se darían cuenta que el presupuesto que está destinado para lograr que haya cobertura universal se va a ir a IMSS Bienestar. No se va a tocar un solo centavo de los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo les voy a decir por qué les molesta la iniciativa. Les molesta la iniciativa porque es un paso sólido para darle al pueblo de México seguridad social universal. Para que todo mundo tenga no solo cobertura médica, sino seguridad social. Pleneza es nuestro gran objetivo, eso es nuestro gran sueño. Es un planteamiento fundamental porque no se debe hacer negocio ni con la salud ni con la educación. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Los Padiaguayos han hecho negocio con la salud del pueblo todo el tiempo. Han nogado las instituciones de salud. Han nogado con el dolor y el sufrimiento del pueblo. Es que no recorren al país. Es que no recorren su distrito. Se darían cuenta que partes muy importantes de la población, la gente se tiene que enfermar de lunes a viernes de 8 a 3 y que mandaban a pasantes que no tenían personal profesional. Se darían cuenta que en otros lugares hicieron equipamiento por negocio y que no hay los técnicos, el personal capacitado para dar la atención necesaria. Se darían cuenta que muchos de sus gobernantes, salidos de las filas de sus partidos, inauguraban el lugar y luego se llevaban el equipo para inaugurar otro y dejaban un cascarón ahí como muela cariado. Les molesta que hayamos vendido el avión presidencial en 1.680 millones de pesos y que se va a construir un hospital en Tlapa, en una de las zonas más pobres de la montaña, Guerrero, donde por cierto acabo de estar y me dieron un respaldo extraordinario, dicho sea de paso. ¿Quién es Tuxtepe, Oaxaca? ¿Qué habría hecho la oposición con eso? ¿Robáselo? ¿Darle negocios a Narro? ¿Darle negocios a Beltrones? ¿Darle negocios a Gamboa? Bueno, el comandante Borolas trae gastos millonarios en sus tarjetas de crédito y dice que tiene 360 mil pesos que tenía en su cuenta bancaria. Hay que nos expliquen la familia del citado sujeto cómo le hacen para gastar millones de pesos. Pues, ¿te gusta la Volvo? Es buena marca, te lo recomiendo. Yo la estoy pagando con mi dinero, no le robé a nadie, no me lo regala nadie, trabajo durísimo para lo que tengo. Y ni nadie de ustedes me puede decir que he robado, que he hecho negocios al cobijo del poder, que he estado desviando recursos, con ustedes saqueadores y cúmplices de saqueadores. ¡Aguanten la medicina que aquí están los por Noroña para tenerlos pañaguados! ¡Diputados y diputados! ¡Que pañaguados! ¡Que podamos permanecer en el orden! ¡Que conste además, que ya no le digo movimiento pañaguado para que no los confundan con ustedes, mercaderes de la salud y la educación del pueblo, y ahora les digo movimiento desahuciado para que quede muy claro que eso no es una cosa y que eso no es otra. Así es que, compañero, ya no acabo, estoy inspirado. Estoy contestando. Así es que, compañeros, compañeras, nosotros podemos... Miren, no es que reconozcamos errores al desaparecer el insabi, es que lo boicotearon con todo. Es que no firmaron los convenios de colaboración varios gobiernos de los estados, sobre todo de los pañaguados. Es que la gente no entiende la diferencia cuando llega a un hospital si es federal o es estatal. Y le cobran. Y no hay medicamentos. Y hay un montón de problemas y la gente piensa que es problema nuestro. Y en realidad es problema de que hacen negocios con la salud y con la educación del pueblo. Y eso, señoras y señores de la oposición, se acabó. No más negocios con la salud y con la educación del pueblo. Les pese lo que les pese con su colaboración o con su oposición, vamos a lograr, en un momento no muy lejano, seguridad social universal para nuestro pueblo. Por lo pronto vamos a lograr atención sanitaria para todo el pueblo en todos los rincones de la patria. Y cierro mi respuesta. Me decían aquí abajo que no aceptara la pregunta que me iban a hacer desde algún lugar de Europa donde andan haciendo negocios con servicios sanitarios. O no sé de qué lugar del mundo. Dice que 50 millones de recetas. Adelante, diputado Fernández de Roña. Con su participación, pedir a las diputadas, diputados, que le manden el respeto al orador, por favor. Voy a terminar la respuesta con esto. Un diputado pañaguado iba a hacer una pregunta y yo le iba a aceptar a pesar de que aquí me decían que no, porque anda paseando, anda haciendo negocios. Por eso, anda haciendo negocios. Y no, a las diputadas y diputadas. Él trabaja haciendo negocios con Nazarón, del pueblo de Guanajuato y del pueblo de México mientras pudo. Ahora ya no puede y por eso se enoja. Y yo le iba a aceptar la pregunta. Pero el tipo majaderamente, yo soy muy educado, nunca les he dicho ni una cosa incorrecta. El que haya aquí un nieto de refugiados españoles que sea facho, que es una vergüenza absoluta, no es faltarle al respeto. Que sea un fascista, que sea un nazi, que sea un traidor al pueblo, que sea un traidor a su origen, a su raíz. Refugiados españoles están revolcándose en sus tumbas y pudieran hacerlo por tener semejante engendro de descendencia. No quiere decir que le falte respeto, la verdad no peca, pero incomoda. Me dijo Ignorant, yo voy a hacer un reto a la bancada completa de Acción Nacional. A la bancada completa de Acción Nacional. Los reto a que publiquen los libros que han leído en su vida. Y yo solo voy a publicar los que he leído este mes. Y creo que con eso les voy a ganar. Y luego los reto a debatir el tema que quieran, donde quieran, como quieran, en las condiciones que quieran. Y los voy a hacer pinole, porque ustedes además de que son una pandilla de ignorantes, son una pandilla de maleantes, vinculados al Chapo Guzmán, directa o indirectamente, al estar apoyando a verdaderos asesinos y vividores del pueblo de México. He terminado mi respuesta, diputada presidente. Gracias. Adelante con su participación, diputado. Mira, compañera, ignorantes somos todas y todos. Porque ignorantes somos todas y todos porque el nivel de conocimiento es infinito. Aquel que se... ...es ignorante de nada. Porque mientras más estudias, mientras más revisas, mientras más lees, más te documentas, más te das cuenta de que nunca podrás acercarte ni poco a decir que eres un tipo con conocimiento. Yo me declaro ignorante en muchos temas. Me declaro de origen popular. Me declaro orgullosamente changoleón. Porque prefiero representar a un hombre en situación de calle que representar a esa pandilla de saqueadores y traidores al pueblo. ¿Qué son la oposición? Son unos hipócritas. Vienen aquí a arroparse que están preocupados por la salud del pueblo durante los seis años del Cabeza Hueca de Fox y los seis años de la usurpación de Calderón. No hicieron nada por la salud del pueblo. Son unos farsantes. Por eso, por eso, por eso van a perder el Estado de México aunque vayan juntitos. Ahí les vamos a ganar con Delfina Gómez, la coalición que nos hacemos historia. Y por eso les vamos a repetir la medicina en 2024. Les esperan décadas de oposición. Se los auguro desde esta tribuna, compañeras y compañeros de la oposición. Les esperan décadas de desesperación y sobre todo, les esperan décadas en que no van a poder meterle la uña al presupuesto y mucho menos en educación y salud que aquí estamos nosotros para defender los intereses del pueblo. Larga vida al Instituto Mexicano del Seguro Social. Larga vida a nuestras instituciones de salud y le reconozco a la compañera diputada del PRI y su bonomía. Larga vida al compañero presidente López Obrador al que le desean todo el mal pero hasta el último segundo del último día de octubre 2024 estará al frente de esta patria a mucho honor y mucha honra. Muchas gracias compañeros y compañeras. Muchas gracias diputado Fernández Noroña. la esposa de Felipe Calderón Margarita Zavala después de escuchar el nombre de su narcopresidente esposo Felipe Calderón había sido mencionado en reiteradas ocasiones en tribuna salió a defenderlo y mira lo que pasó Fernández Noroña no se tocó el corazón y le respondió como se merece. Ok, ok, ok. Adelante. Aquí no me puso nadie más que los ciudadanos y las ciudadanas del Distrito 10 de la Ciudad de México con más de 110 mil votos a mi favor por eso estoy aquí a mí no me nombró la cúpula de nadie me nombraron las ciudadanas y los ciudadanos y por cierto le gané a un candidato de Morena que gracias al talante democrático de un distrito que sabe muy bien que tenemos que defender la democracia y un buen gobierno cínicos los que no dan abasto de medicinas cínicos los que tienen lleno, lleno todavía al IBS que hace lo posible y llenan de camas de personas a las que no pueden atender lucraron con el COVID politizaron las pruebas politizaron las vacunas han sido unos irresponsables son, son la expresión de la muerte de más de 700 mil mexicanos que murieron gracias a las políticas fallidas del COVID-19 mucho tiene que dar y estoy aquí con toda la dignidad ciudadana yo no sé de qué están hechos algunos militantes de Acción Nacional se habló muy mal de ellos por quienes hoy dicen ser de Acción Nacional el usurpador de Calderón dijo que este es de Acción Nacional quiso crear su partido se lanzaron una aventura presidencial en 2018 y tuvieron que declinar porque no los apoyaba nadie a pesar de que reunieron firmas falsas que el INE documentó pero después de la guardería de ser donde 49 niños murieron quemados vivos y muchas niñas y niños viven con las secuelas de esa monstruosidad y que Calderón cuando usurpaba la presidencia no permitió que un avión sacara fuera del país para atención a esos niños y que tuvo que ser un hombre en situación de calle un joven el que entrara a salvar a los niños porque el personal de la guardería ABC ninguno tuvo quemaduras todos se salieron y dejaron a los niños y a las niñas allí ese es el producto de hacer negocio con la salud y con la educación del pueblo y nos vienen a querer dar clases de moral y de principios que desvergüenza tiene la BPD concluya diputado afortunadamente queridos amigos en la Cámara de Diputados tenemos a un representante digno del pueblo quien se atreve a decirles todas sus verdades juntas a estos canijos conservadores a estos canijos perianistas a estos canijos de movimiento fracasado un solo hombre en la Cámara de Diputados tiene en su voz el respaldo de millones de mexicanos quienes desafortunadamente no contamos con un espacio con un recinto como la Cámara de Diputados por lo tanto no les podemos decir nuestro sentir lo sinvergüenzas que son lo hipócritas que son tuvieron a México durante más de 12 años y no hicieron nada miren ustedes en donde colocan las encuestas a Fernández Noroño la encuesta de este 25 de abril de 2023 la encuesta de Pulse.mx lo posiciona ya en sexto lugar en días anteriores aparecía en el décimo en el onceavo lugar pero vean ustedes ya ha recorrido varios lugares y esto se debe seguramente al acercamiento que ha tenido con el pueblo de a pie con las comunidades rurales con las comunidades alejadas al acercamiento a la comunicación que también ha implementado desde sus emisiones en directo desde sus redes sociales de Facebook y también en YouTube y seguramente también mucha de esa preferencia electoral se deba al excelente trabajo que está realizando en la Cámara de Diputados ese trabajo causa muchísima simpatía entre los habitantes entre los pobladores entre los mexicanos estaremos pendientes en este canal para ver si todas estas cuestiones lo ayudan a quitarle esa posición en primer lugar que tiene Claudia Sheinbaum lo logrará muy pronto lo sabremos por este mismo medio hasta ahí este video si te gustó compártelo dale like suscríbete a este canal y sin más te espero en el siguiente video hasta la próxima